Bueno, recién ahora entra, a ver, porque si no perdemos el material para YouTube. Ahora grabando, perfecto. Bueno, el doctor Gustavo Zubia ya está con nosotros, el doctor Gustavo Zubia, columnista de los viernes, un lujo como siempre su presencia, el doctor Gustavo Zubia mostró su molestia con la calle Pou, le recordó cuando criticaba stories sobre el IAS y pidió una reunión que ya fue denegada dos veces. Y se fue molesto el doctor Gustavo Zubia, seguramente silbando un tango bajito. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Rubén. Energéticamente bien dispuesto. Lo veo bien, lo veo repuesto, lo veo con más color en el rostro. Sí, tomé sol. Descansar este verano y venía con todas las pilas, pero ya me pincharon varios globos. No importa. No hablemos de globos, que el mundo está complicado con eso, ¿no? En este planeta es una de cal y una de arena en forma permanente. Así que trataré de ponerle un poco de profesionalismo. Bueno, sí. ¿Será una de cal y una de arena o será una de cal y dos de arena? La arena es la que es la parte mala, ¿no? Me parece. Claro, la arena es la que no solidifica, no une. Cuando yo hacía mezcla, cuando vivía en Colón, viví 45 años, construía, hice baños, hice un baño entero. Sí, sí, sí. Igual, igual yo también. Me quedó medio sinuoso en algunas partes, pero sin posibilidad. Bueno, en esa oportunidad a veces uno no hacía bien la mezcla y el exceso de arena debilitaba. Así que yo interpreté siempre que de alguna forma la calumnia. Bueno, ayer escuché al presidente un largo discurso, muy centrado en su accionar personal, como caracteriza al presidente, y de acuerdo, por supuesto, en un porcentaje altísimo del discurso, en lo que hizo al análisis de la LUC, la no contraindicación de la LUC al momento actual, en lo que hizo al análisis de la reforma educativa, que es más complejo el tema, pero sustancialmente estimo de que es correcto que eche para adelante, y cuando llegó al capítulo de las exoneraciones tributarias, que fue muy breve, muy breve, me llamó la atención porque recibió un aplauso intenso al anunciar que se iba a referir a esas exoneraciones, pero luego en el tratamiento específico de cada una fue muy breve. Y yo le quería, perdónenme, abusando un poco del uso de la palabra, le quería resumir rápidamente en pesos lo que significó el anuncio del presidente. El presidente básicamente dijo que actualmente el IAS tiene una exención, una primera graduación no imponible, que no paga dinero, que va más o menos hasta los 45.000 pesos, peso más, peso menos, y que él va a extender esa exoneración a los montos no imponibles hasta los 50.000 pesos. Va a haber 50.500, 51, la cifra exacta no interesa. Básicamente, de 45 exonerado pasa a 50 o 51 exonerado. Eso representa que va a haber una franjita, le llamo franjita porque el IAS está lleno de franjas hacia arriba, de 5.000 pesos que antes pagaba y que ahora deja de pagar. La pregunta es, ¿cuánto pagaba antes esa franjita para entonces poder hacer los cálculos? Esa franjita de hasta 5.000 pesos pagaba el 10%. En el caso de que sea 50.000 pesos, la exoneración va a ser de 500 pesos, el 10% de esos 5.000 pesos que esa franjita empezaba a pagar. Y en caso de que sea 46.000 pesos, esa franjita pagaba 100. En definitiva, para que quede más claro, lo que se exonera de pagar el IAS es a una franja entre los 45 y los 50 que pagaban como promedio 250 pesos. Promedio entre algunos que pagaban 500 y otros que pagaban 100. Entonces, la exoneración de IAS, tan mentada, tan aplaudida antes de que el presidente estableciera su monto, lleva a la cifra para los jubilados de esa franjita de 250 pesos de media. Bien, eso plantea, y yo hice algunos cálculos matemáticos, no soy experto en eso, que a nivel de todo el IAS, todo el IAS, que recauda 250 millones de dólares anuales, el descuento a esta franjita va a representar el 0,8 de ese total. Quiere decir que ni al 1% va a llegar el descuento tan mentado y tan referido por el presidente del IAS. Y le termino. El presidente, y soy enfático, le dijo de todo a Astori en el 2014 y le exigía que el IAS fuera derogado. El presidente, como senador, en el 2019, él y yo y tantos integrantes de la coalición prometimos que íbamos a derogar el IAS. Es verdad que estuvo la pandemia, pero es verdad que el 2022 fue un año excepcional en logros y el PBI llegó al 5%. Bueno, fueron 180.000 jubilados que lo votaron, que nos votaron en el 2019, y a los cuales hoy estamos nada más que haciendo cálculos y más cálculos y problemas y más problemas, para darle el 0,8 de rebaja después que con bombos y platillos anunciamos esa supuesta parcial derogación. Entonces, yo no me puedo sentir conforme, porque si a mí me pasara, yo no pago IAS, pero si a mí me pasara, yo diría me están tomando el pelo. Me están tomando el pelo que, con 50.000 pesos, me estén descontando 200, 300, 400 pesos en mi aporte del IAS. ¿Por qué? Porque es un impuesto sustantivamente injusto. Inconstitucional. ¿Cómo? Inconstitucional. Bueno, no fue proclamada su inconstitucionalidad por la Suprema Corte por un juego casualmente de cambio de un integrante a último momento. No necesito seguir explicando. Bueno, entonces, el IAS lo dijo la coalición, la calle lo dijo, que era un impuesto injusto, que lo iba a derogar. Manini decía que era un impuesto antiético. Antiético. Y sí, 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 sí. Pero, bueno, le tiraron con Talvi, Talvi decía, no sé, no se preocupen que no va a haber jubilados pobres, vamos a derogar. Bueno, y la última, la última de las últimas. Es un impuesto, un impuesto made in fa, ¿no? Hecho en el Frente Ampli. Lo construyó Astori. Eso hay que destacarlo siempre porque parece que los uruguayos nos olvidamos de que todos estos deterioros provienen de esos 15 años de Frente Ampli que nos dejaron esto. Claro. Claro, y después, lamentablemente, promesas que se han dado que no se terminan de cumplir. Y, bueno, reconozco el enojo porque sería la oportunidad histórica de corregir estas cosas definitivamente. Y en este momento yo estoy entre San Juan y Mendoza. El FA me pega todo porque le estoy criticando un impuesto inventado por ellos. Y la coalición no le gusta que critique al presidente porque se supone que tenemos que tener el pacto de la omerta, es decir, silencio, frente a las decisiones que no nos gustan. No estoy en ninguna obertad. Estoy viejo ya para callarme. Por suerte tengo un sector independiente. Puedo hablar, que creo que algunos compañeros políticos lamentablemente ven coartada su posibilidad de hablar porque enseguida vienen los tirones de oreja que, por supuesto, conozco de eso a granel. Yo puedo hablar, critico al FA cuando hay que criticarlo y critico al presidente cuando hay que criticarlo. Esto de 300 pesos es... Claro, además estamos en un país tan esquizofrénico porque como su modelo económico es tan mamarracho, tan todo atado con alambre, que por un lado este mínimo descuento y por otro lado después los montevideanos, que somos un montón en el país y cuánto jubilado vive acá, nos enteramos que la contribución inmobiliaria de la señora Carolina Pose, según Víctor Hugo, yo no sabía que teníamos mal el nombre de Carolina Pose. Claro, Víctor Hugo como periodista experto que no se aclaró. No, después se corrigió, es cierto. Después le dijeron que era Carolina Pose. Nos mete una contribución inmobiliaria altísima, altísima. En varios órdenes que somos esquizofrénicos. Tenemos jubilaciones o pensiones que estamos pagando a los tupamaros que atentaron contra el Estado de Derecho, que nos graban todos los precios y resulta que esos cobran decenas de miles de pesos. Y a los jubilados les bajamos 250 pesos de promedio estos 20.000 jubilados. Y después sale Bergalanga, sale Mario Bergalanga a decir bueno, pero qué vivos que son, porque de los 150 millones que recaudan, los devuelven. Y sí, Bergalanga, y sí. Pero es obvio, pero por lo menos devuelven algo. Yo qué sé. Claro, si vos recaudás, te quedás a plata y cuando vos decís, no lo vamos a cobrar más, y lo vas devolviendo. Yo no sé, la verdad. Mario Bergalanga, su razonamiento. Además, permítame lo siguiente. Han criticado el descenso de Elias porque afecta las jubilaciones que tienen mayor monto. Y el problema es que vamos hacia el colectivismo, pero totalmente hacia el colectivismo, a pesar de que vivimos supuestamente bajo una coalición que no es de izquierda. ¿Por qué? Porque ya no interesa lo que aportó en vida cada sujeto. Lo que importa es nivelar hacia abajo. Es decir, el que nunca aportó un peso va a lograr o iría a lograr unas jubilaciones que son jubilaciones de piedad, vamos a llamarle así. Bueno, él destacó, por ejemplo, las asignaciones familiares, todo ese manto de piedad asistencialista desde el MIR. Eso hay que pagarlo. Hay que pagar al funcionariado público, que es enorme, ¿no? La cantidad, la masa salarial del funcionario público para un país que, bueno, ahora se nos dice que creció en un 5% el Producto Bruto Interno. Eso es un buen dato económico. A pesar de la improductividad económica que plantea tener tanto funcionario público en un Estado tan chico, un país de 3 millones y pico, tener 400 millones de pesos. Y nadie ha logrado esa reducción tantas veces proclamada. Pero permítame terminar el razonamiento. No son jubilaciones de privilegio. Es el tipo que toda la vida la guita, la aportó. En cambio, si yo toda la vida estuve boca arriba y llego a viejo y no tengo una jubilación y me va a dar una jubilación de asistencia en función de parámetros humanos, no puedo quejarme de que el otro gana más. Más allá de injusticias estructurales que pueden haber, pueden haber injusticias estructurales en algunos casos, que el Frente no las pudo resolver. Ojo, que se quejan ahora y hace tres años no las podían resolver. Pero no son jubilaciones de privilegio, son jubilaciones a los que aportaron más. Y en ese negocio, ¿qué queremos? Igualar hacia abajo, seguir diciendo que paguen más los que tienen más. En situaciones excepcionales les llevo que paguen más los que tienen más. Pero cuando volvemos a la normalidad, y el que aportó más, ¿quién cobre más? Pero, ¿qué estamos diciendo? Cualquiera de esos... Lo que pasa es que, doctor, ese tema que usted dice que era natural para nosotros, cuando se vuelva a la normalidad, dice usted, ese era el sistema asistencial que se había aplicado en el mundo durante mucho tiempo, concibiendo una situación económica normal de productividad, de apertura de mercado, crecimiento en la producción. Y cuando viene un periodo de recesión, de contracción, por temas como la guerra, problemas sanitarios, o ciclos contractivos, bueno, ahí se va a lo asistencial como algo temporario. Pero ahora, en este modelo, en este modelo neomarcista, de estados asistenciales, de estados de la renta básica universal, y bueno, que hasta tenemos ministerios para eso, no, ahora se normaliza eso. Entonces, se va socializando, ¿no? la distribución económica, y ya estamos en modelos de socialismo, así de colectividad. Vamos matando a la gallina. Claro, y vamos matando a la gallina. Vamos matando a la gallina, porque la gallina da huevos si come, si no come, no da huevos. Y bueno, ahí tenemos la vieja discusión. Y lamentablemente, en ese aspecto, el gobierno apunta también a formatos asistencialistas, y no está apuntando en este momento a dar lo correcto, no privilegio, lo correcto a los que lo merecen. ¿Por qué? Bajo el acápite, que además, el panfleto de izquierda, de que pague más el que tiene más. Entonces, la idea es llegar un día a una nivelación tal, que a mí no me sirva aportar. Que a mí no me sirva. le invito, puede ser, porque no sé qué pasa, que Zoom me dice que nos queda un minuto, no sé por qué. Vamos a una pausa, y cerramos, la nota, ¿le parece con más tranquilidad? Adelante. Estamos con el doctor Gustavo Zubía, quedate ahí, vamos a una pausa, y seguimos conversando con él sobre este tema, que es enorme para el país. ¡Gracias! Libertas, una asociación civil sin fines de lucro.